Es que si da la risa a las trapo Otro pantalón Otro pantalón Sí, no, pantalón Todavía hay más Otra playera Para tapar mis chepes Él no le queda A yo él no le queda Para taparle la cara Puro los boxes de Kevin Más pequeño ¿A quién calzoneta le queda eso? Para el chepes ¿Calzoneta o para la cara? Calzoneta Calzoneta le queda Es un box de Kevin Pueblo de lisito Está grande le queda Está grande le queda De lisito ¿Esta playera nada? Otra ¿Qué lo sabe? ¿La cara es para mirar? Para la cara Era ya Cris yo Para la cara de Cris De la audio Cuando estaba tecú El mejor de sonido al chavo Esaña Cris le quería Bajar volumen No podía Audio de los 50 Para la venta Para la venta Me gustaba 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 Estaba atacando ¿Qué como vamos? Otra Mujerada Otra Mujerada Solo Ella estaba aplaudiendo Los hermanos Todos están durmiendo Todos están durmiendo ¿Qué años? Yo va de goma Otro Ya va a terminar Dos faltas Ya solo dos Ya solo dos Hay que ver Que hay en estos dos Una negrita Mira Mira Que de apinta Está bonito Todo está bonito Todo está bonito Hasta la botella Está hermoso Frío Te lo hubieran traído Bateo Si Así dio una vez Te lo hubieran tomado Así dio una vez Para que no miraran Ahí estamos Con el último Ya Ya es el último Aplaudado Porque se luchan Mucha Aplausos Aplausos Ya todos Aplausos 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 ¿Sabes si le va a quedar? Aplausos 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 Yo creo que es el hijo Todavía hay uno Teo Todavía hay uno Hoy si es el último Hoy si ya no hay Hoy si ya no hay Mira, Chepe. Está bien bonito. Uy, este es el último. A este sí, mira. Estira. Apreta para allá. Apreta para allá. Está bien bonito. Este es el último. Este es el más rojo para abajo. Este es el más rojo para abajo. Este es el más rojo para abajo. Ahí está, amigo. Un aplauso. Ahí, Mateo. ¿Qué va a decir ahí por traer? Gracias por los regalos y gracias también por la presencia que hicieron todos. Porque ahí sí que todos tomaron un tiempo en venir. Y que Dios me los bendiga. Y también al amigo. Gracias por la playera que me gustó bastante. ¿Date la última vuelta? Sí. ¿Está bien? No, muy agradecido. Gracias. Y también por las perdónas que nos trajo. Gracias. ¿Tú otro compañero? ¿Tú otro compañero? ¿Tú otro compañero? ¿Tú otro compañero? Lo voy a sacar porque no lo quiero manchar todavía. Lo quiero tener rato. Al rato lleno. El espuma lo van a tener. No rabia. No, sí me gustó. La playera sí me gustó. ¿Y qué mancha? Ahí estamos. Ahí está, ve. ¿Cuántos son? ¿Sabes cuándos son? Cuéntanos. A la vez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí va la calzoneta. Seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¿Oce por todas? Doce con la calzoneta. Ah, sí. ¿Playera sí que llevas? ¿Y zapatos también? ¿También zapatos, mira? Cuatro, creo yo. ¿Cuatro pares? ¿Cuatro pares va? Sí, cuatro pares. para la semana entera para la semana gracias todos si todos para 4 6 gracias gracias a todos también gracias por venir también gracias si es cierto y también gracias a él por el pastel y a la daisy también que entre los dos lo trajeron muy agradecido y aquí estamos si aquí estamos al final te podría decir si ya es lo último todo estuvo calidad todo estuvo calidad todo dale si la verdad que si contento porque 25 años no todos los días hoy es un día muy bonito para Teo igual cuando pasé mis 25 igual la pasamos calidad y igual gracias a Dios a ustedes también que estuvieron hasta el final creo que salimos como las 6 y la como 6 y ya entrando la nochecita salieron estuvieron casi todo el día como uno se siente contento uno cuando lo están acompañando ajá si también no pues ahí deseándole un feliz cumpleaños a Mateo verdad espero que se la haya pasado bien en su día especial y que Dios le regale muchos años más de vida y santos para todos los que no creen es cierto vaya su esposa que le quiere decir igual ahí gracias ahí a todos por tu presencia verdad y se la agradece todo corazón ya se acabó y ya se debe saludar todo bien si gracias a los doctores por felicitarlo si es cierto va ahí están todos todos con sueño hay sueño adiós bien bien baile si que es merengue vamos a bailar bien ah bien aquí está la bocina ¿dónde está? voy a hacer la bocina allá está el mañana aquí está la bocina para bailar escuchar un baile ahí un mambo chalo para decir ah como bien con un campano se va al sueño ay Dios una buena sacudida que yo tengo de venir chalo una vez tele es que es que el que está haciendo para que él te va a quitar mañoso mañoso cada rato te está diciendo como que dice chalo y me hace uno no es suyo disfrútenlo ay como no que lo disfruten para el calor que está ahorita si va pues a bailar dice hay que echar un baile ahí de todos hay que echar un baile ahí está la igre el marisol para escoger para escoger si hay un puño aquí está el diablo también hay bastantes hombres aquí está el diablo ahí está para yoga Kevin también dice que tiene ganas de bailarse ¿tú qué? tiene ganas yo voy a salir va pues entonces ya continuamos ya